www.primumgradus.com es arroba primumgradus también estamos en facebook y en telegram abajo os pongo el enlace y además la página web primumgradus.com y como novedad resulta que ibox ha establecido ha colocado una nueva funcionalidad que es la de comunidad pues ahí iré colgando cosillas de hecho ya he colgado algo no referido a este a esto del quijote sino al capítulo anterior sobre la masonería lo podéis consultar arriba una pastañita que pone comunidad pues ahí he puesto como material extra bueno dicho esto pues vamos a continuar con el quijote que es lo que toca hoy toca el capítulo 5 que va pegadito en temática al capítulo anterior cuarto así que si podéis refrescaros la memoria al bueno de don quijote lo dejan apaleado ahí tirado después de una desgraciada aventura y mientras está doliendo de sus desgracias aparece un lugareño de su aldea y pasa lo que tiene que pasar bueno pasa lo que tiene que pasar es que el tipo continúa con sus locuras y empieza a encadenar disparates pero bueno eso ya lo veremos simplemente comentaros que este va a ser un capítulo atípico los comentarios van a durar más que la propia lectura del episodio y por qué porque inesperadamente me ha llevado a contar muchas historias muchas historias ya lo veréis y espero que sea interesante bueno vamos allá vamos allá Capítulo V Donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero Viendo pues que, en efecto, no podía menearse Acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros Y trújole su locura a la memoria, aquel de Baldovinos y del Marqués de Mantua Cuando Carlotto le dejó herido en la montiña Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos Celebrada y aún creída de los viejos Y, con todo esto, no más verdadera que los milagros de Mahoma Esta, pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba Y así, con muestras de grande sentimiento Se comenzó a volcar por la tierra Y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen Decía el herido caballero del bosque ¿Dónde estás, señora mía? Que no te duele mi mal O no lo sabes, señora O eres falsa y desleal Y, de esta manera, fue prosiguiendo el romance Hasta aquellos versos que dicen Oh, noble Marqués de Mantua Mi tío y señor carnal Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso Acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar Y vecino suyo Que venía de llevar una carga de trigo al molino El cual, viendo a aquel hombre allí tendido Se llegó a él Y le preguntó que quién era Y qué mal sentía Que tan tristemente se quejaba Don Quijote Creyó sin duda que aquel era el Marqués de Mantua Su tío Y así No le respondió otra cosa Si no fue proseguir en su romance Donde le daba cuenta de su desgracia Y de los amores del hijo del emperante Con su esposa Todo de la misma manera que el romance lo canta El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates Y quitándole la visera Que ya estaba hecha a pedazos De los palos Le limpió el rostro Que le tenía cubierto de polvo Y apenas le hubo limpiado Cuando le conoció y le dijo Señor Quijana Que así se debía de llamar Cuando él tenía juicio Y no había pasado de hidalgo sosegado A caballero andante ¿Quién ha puesto a vuestra merced De esta suerte? Pero él seguía con su romance A cuanto le preguntaba Viendo esto el buen hombre Lo mejor que pudo Le quitó el peto y espaldar Para ver si tenía alguna herida Pero no vio sangre ni señal alguna Procuró levantarle del suelo Y no con poco trabajo Le subió sobre su jumento Por parecerle caballería más sosegada Recogió las armas Hasta las astillas de la lanza Y lióla sobre el rocinante Al cual tomó de la rienda Y del cabestro al asno Y se encaminó hacia su pueblo Bien pensativo de oír los disparates Que don Quijote decía Y no menos iba don Quijote Que de puro molido y quebrantado No se podía tener sobre el borrico Y de cuando en cuando Daba unos suspiros Que los ponía en el cielo De modo que de nuevo Obligó a que el labrador Le preguntase Le dijese que mal sentía Y no parece sino Que el diablo le traía a la memoria Los cuentos amoldados A sus sucesos Porque en aquel punto Olvidándose de Baldovinos Se acordó del moro Abinda Raiz Cuando el alcaide de Antequera Rodrigo de Narváez Le prendió y llevó cautivo A su alcaidía De suerte que cuando el labrador Le volvió a preguntar Que cómo estaba y qué sentía Le respondió las mismas palabras Y razones que el cautivo A Bencerraje Respondía a Rodrigo de Narváez Del mismo modo que él había leído La historia en la Diana De Jorge de Montemayor Donde se escribe Aprovechándose de ella Tan a propósito Que el labrador Se iba dando al diablo De oír tanta máquina De necedades Por donde conoció Que su vecino Estaba loco Y dábase priesa A llegar al pueblo Por excusar el enfado Que don Quijote Le causaba Con su larga arenga Al cabo de lo cual dijo Sepa vuestra merced Señor don Rodrigo de Narváez Que esta hermosa jarifa Que he dicho Es ahora La linda dulcinea del toboso Por quien yo he hecho Hago y haré Los más famosos Hechos de caballaría Que se han visto Vean ni verán En el mundo A esto respondió El labrador Mire vuestra merced Señor Pecador de mí Que yo no soy Don Rodrigo de Narváez Ni el marqués de Mantua Sino Pedro Alonso Su vecino Ni vuestra merced Ni vuestra merced Esbaldovinos Ni Abindarraez Sino el honrado Hidalgo Del señor Quijana Yo sé quién soy Respondió don Quijote Y sé que puedo ser No sólo los que he dicho Sino Todos los doce Pares de Francia Y aún todos Los nueve De la fama Pues A todas las hazañas Que ellos Todos juntos Y cada uno Por sí hicieron Se aventajarán Las mías En estas pláticas Y en otras semejantes Llegaron al lugar A la hora Que anochecía Pero el labrador Aguardó a que fuese Algo más noche Porque no viesen Al molido Hidalgo Tan mal caballero Llegada pues La hora Que le pareció Entró en el pueblo Y en la casa De don Quijote La cual halló Toda alborotada Y estaba en ella El cura Y el barbero Del lugar Que eran grandes Amigos de don Quijote Que estaban Diciéndole Su ama A voces Que les parece A vuestra merced Señor licenciado Pero Pérez Que así se llamaba El cura De la desgracia De mi señor Tres días A que no parecen Él Ni el rocí Ni la darga Ni la lanza Ni las armas Desventurada de mí Que me voy a entender Y así es ello La verdad Como nací para morir Que estos malditos Libros de caballería Que él tiene Y suele leer Tan de ordinario Le han vuelto el juicio Que ahora me acuerdo Haberle oído decir Muchas veces Hablando entre sí Que quería hacerse Caballero andante E irse a buscar Las aventuras Por esos mundos Encomendados sean A Satanás Y a Barrabás Tales libros Que así han echado A perder El más delicado Entendimiento Que había En toda la mancha La sobrina Decía lo mismo Y aún decía más Sepa Señor maese Nicolás Que este era El nombre Del barbero Que muchas veces Le aconteció A mi señor Tío Estarse leyendo En estos Desalmados Libros De desventuras Dos días Con sus noches Al cabo De los cuales Arrojaba El libro De las manos Y ponía Mano a la espada Y andaba Acuchilladas Con las paredes Y cuando estaba Muy cansado Decía Que había muerto A cuatro gigantes Como cuatro torres Y el sudor Que sudaba Del cansancio Decía Que era sangre De las feridas Que había recibido En la batalla Y bebíase luego Un gran jarro De agua fría Y quedaba sano Y sosegado Diciendo Que aquella agua Era una Preciosísima bebida Que le había traído El sabio Esquife Un grande encantador Y amigo suyo Mas yo me tengo La culpa de todo Que no avisé A vuestras mercedes De los disparates De mi señor tío Para que los remediaran Antes de llegar A lo que ha llegado Y quemaran Todos estos Descomulgados libros Que tiene muchos Que bien merecen Ser abrasados Como si fuesen De herejes Esto digo yo también Dijo El cura Y a fe Que no se pase El día de mañana Sin que de ellos No se haga Acto público Y sean condenados Al fuego Porque no den ocasión A quien los leyere De hacer lo que Mi buen amigo Debe de haber hecho Todo esto Estaban oyendo El labrador Y don Quijote Con que acabó De entender El labrador La enfermedad De su vecino Y así comenzó A decir a voces Abran vuestras mercedes Al señor Valdovinos Y al señor Márquez de Mantua Que viene malferido Y al señor Moro Abindarraez Que trae cautivo El valeroso Rodrigo de Narváez Alcaide de Antequera A estas voces Salieron todos Y como conocieron Los unos a su amigo Las otras a su amo Y tío Que aún no se había Apeado del jumento Porque no podía Corrieron a abrazarle Él dijo Ténganse todos Que vengo malferido Por la culpa De mi caballo Llévenme a mi lecho Y llámese Si fuere posible A la sabia Urganda Que cure Y cate De mis feridas Mira en hora maza Dijo a este punto Lama Si me decía a mí Bien mi corazón Del pie que cojeaba Mi señor Subo a vuestra merced En buena hora Que sin que venga Esa hurgada Le sabremos aquí curar Malditos digo Sean otra vez Y otras ciento Estos libros De caballerías Que tal Han parado A vuestra merced Llevaronle Luego a la cama Y catándole Las feridas No le hallaron Ninguna Y él dijo Que todo era molimiento Por haber dado Una gran caída Con Rocinante Su caballo Combatiendose Con diez Hayanes Los más Desaforados Y atrevidos Que se pudieran Hallar En gran parte De la tierra Ta ta Dijo el cura Hayanes Hay en la danza Para mi Santiguada Que yo los Queme Mañana Antes Que llegue La noche Hinciéronle A don Quijote Mil preguntas Y a ninguna Quiso responder Otra cosa Sino que le diesen De comer Y le dejasen dormir Que era lo que Más le importaba Hizose así Y el cura Se informó Muy a la larga Del labrador Del modo Que había Hallado a don Quijote Él se lo contó Todo Con los disparates Que al hallarle Y al traerle Había dicho Que fue poner Más deseo En el licenciado De hacer Lo que Otro día hizo Que fue llamar A su amigo El barbero Maese Nicolás Con el cual Se vino a casa De don Quijote Más deseo Y al traerle De don Quijote Para hacer todos los podcasts que dedico al Quijote, en su momento inauguré la correspondiente libreta. Más o menos llevo una libreta por tema. Si son series largas, quiero decir. Y bueno, una libreta como a mí me gusta, de estas de un poco más de una cuartilla, bueno, como las del cole de toda la vida. Pero eso sí, procuro, si es posible, que a veces es difícil encontrarla, una libreta blanca, sin líneas y sin cuadrículas. No me gusta que me digan por dónde tengo que escribir. Bueno, ¿a qué viene esto? Pues que en el capítulo 5, como hago siempre, anoto los temas que tengo que investigar. Y en este capítulo la narrativa está muy clara, no tiene más misterio. Pero yo quería ver de dónde salía esto de Baldovinos y el Marqués de Mantua. Luego apunté el Moro a Vindarraez, a ver qué era, y luego los 12 pares de Francia, y por último puse los 9 de la fama. Y así me adentré en el estudio de cada uno de estos apartados. Y en el primero, el de Baldovinos y el Marqués de Mantua, me llevé una gran sorpresa. Ahora lo veréis. Primero vamos a ver de qué va ese romance. Baldovinos es un paladín del palacio de Carlomagno y se acaba de casar con la infanta mora Sevilla. Sí, Sevilla es su nombre. Una mujer de gran belleza. De tan gran belleza que Carlotto, el hijo del mismísimo Carlomagno, se enamora perdidamente de ella. Así que para quitarse de en medio el estorbo que representa el marido, decide alejar de la corte a Baldovinos con objeto de matarle durante una partida de caza. Y así lo lleva a cabo. Lo hiere gravemente. Y ahí es el episodio que rememora Don Quijote, porque el Marqués de Mantua, el tío de Baldovinos, lo encuentra agonizante en el bosque. Y Baldovinos le cuenta a su tío La perfidia de Carlotto. El Marqués de Mantua y la viuda, Sevilla, la viuda de Baldovinos, reclaman justicia al emperador, quien juzga a su propio hijo y lo condena a muerte. Este es el argumento del romance. En base a este argumento, López de Vega llegaría a hacer una comedia llamada El Marqués de Mantua. Como hizo otras veces, sobre todo en su juventud, con otros temas sacados del romancero carolingio. ¿Y por qué nombro aquí a López de Vega, otro gran autor de la época de Cervantes, coetáneo suyo, con el cual se llevaría a matar con el tiempo? Porque el mismísimo Marcelino Menéndez Pelayo llega a afirmar que posiblemente aquello que dice de este romance, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto, no más verdadera que los milagros de Mahoma, eso que hemos leído antes en el capítulo, posiblemente se deba a que la gran popularidad se derivaba de esta comedia. Según Menéndez Pelayo, los tres romances carolingios que cuentan la historia del Marqués de Mantua pueden considerarse españoles, no franceses. Se conservan vagas reminiscencias a la historia en dos cantares de gesta franceses. Pero vamos, parece ser que la composición es netamente española. Pero aquí hay un descubrimiento que a mí me ha dejado asombrado, y es el Entremés de los Romances. Me voy a explicar. El Entremés de los Romances es una pieza de teatro menor del siglo de oro español, que se publicó en la tercera parte del libro titulado Comedias de Lope de Vega y otros. Este libro fue publicado en 1612 en Barcelona. Aunque se trata de una pieza menor, ha suscitado gran interés porque el estudioso Adolfo de Castro en algún momento señaló las grandes coincidencias con el Quijote de Cervantes. Y ahí está el cuid de la cuestión. Sobre todo con los capítulos cuarto y quinto de la primera parte, donde, como hemos visto, se narra la primera salida de Don Quijote. Y esas coincidencias le llevan a deducir que su autor fue Cervantes. Pero, claro, la cuestión no está cerrada y parece ser que el debate sigue abierto. ¿Y cuáles son esas coincidencias? Vamos a ver el tema del Entremés de los Romances. Perdón, antes la aclaración. Un Entremés era una obra generalmente cómica, cortita, que se intercalaba o se ponía antes o después de las grandes tragedias o de las grandes comedias. Es una obra generalmente cómica y corta. Una obra teatral corta. Los Entremés de Cervantes algunos son famosos. Es en lo que tuvo más éxito, no en las obras más extensas de teatro. Digamos que Cervantes siempre fue un dramaturgo fracasado. Y así se veía él mismo. Pero bueno, después de esta aclaración de lo que es un Entremés, vamos a ver de qué va este Entremés de los Romances. El tema es el siguiente. Bartolo es un labrador recién casado que ha perdido el juicio por la constante lectura de Romances. Así que decide abandonar su vida y ha acompañado de su escudero Bandurrio embarcarse para luchar contra los ingleses. Durante su viaje, Bartolo decide intervenir en una disputa entre dos pastores por cuestiones de amoríos y acaba paleado con su propia lanza. Llegan entonces los familiares de Bartolo y lo llevan a casa. Como era habitual, el Entremés finaliza con un baile. Bueno, pues se parece bastante a lo que le ha pasado a Don Quijote, ¿verdad? Solo que éste no enloquece por la lectura de libros de caballería sino de Romances. Bueno, ya os digo que es un tema interesante porque está ahí... Es un tema de estudiosos, ¿eh? Posiblemente de aquí salió la idea de hacer estos primeros capítulos de Don Quijote y posiblemente de ahí sale la teoría que muchos tienen de que iba a ser una novela corta basada en un argumento muy similar e iba a acabar con esta salida y esta... con esta primera salida y esta vuelta a casa y... y ahí se iba a acabar la novela y luego Cervantes decidió alargarla. Bueno, pues hasta aquí lo que da de sí... Bueno, da mucho más de sí pero yo creo que ya es cosa para eruditos lo de Valdominos y el Marqués de Mantua. Ahora vamos a hablar del Moro Abindarraez y estas cosas. Y ahora vamos con la historia del avencerraje y la hermosa Jarifa Esta historia del avencerraje y la hermosa Jarifa es una novela morisca es más es la que inaugura el género un género típico del siglo XVI español Este género está ambientado siempre en las guerras de Granada de la toma de Granada que fueron... que ocuparon bastantes años no fue una guerra continua sino que se daban campañas se conquistaban unas ciudades había un periodo de paz y de buen entendimiento se retomaban las hostilidades en principio es anónima aunque a algunos se le atribuyen a un tal Jerónimo Jiménez de Urrea y parece ser que las primeras las primeras versiones de esta novela son de entre el 1561 y el 1565 y esta novela además fue incluida como bien dice se dice en el capítulo lo dice el mismo Cervantes en este capítulo del Quijote que acabamos de leer fue incluida en la edición de 1561 de la Diana de Jorge de Montemayor después de estos datos eruditos vamos a decir ya por último que la acción de esta novela puede estar situada entre el 1410 y en 1424 cuando reinaba en Castilla Juan II y era un momento de una paz relativa después de la toma de Antequera por el infante Fernando y antes de que se retomase la conquista de Granada por Isabel la católica que fue la la que culminó el hecho la que acabó tomando Granada definitivamente y acabando con el último enclave musulmán en la península ibérica pero vamos a la historia en sí el Morabind Arraez que era del noble y heroico linaje de los avencerrajes de Granada que luego fueron represaliados por el rey y acabó con ellos por el rey de Granada y en los en los romances se lo recriminan a aquel rey pérfido y traidor y por eso perdió Granada y estas cosas bueno pues este noble Abind Arraez estaba estaba perdidamente enamorado de una hermosa joven llamada Jarifa pero su padre se oponía a esta relación aún así había decidido casarse en secreto y cuando se dirigía precisamente al lugar donde habían quedado para encontrarse y realizar la boda se topa con don Rodrigo de Narváez que era el alcalde cristiano de Antequera y Alora recién conquistadas pues no les queda más remedio que luchar en singular combate ambos son valientes y aguerridos pero el cristiano dice literalmente que venía de refresco y en cambio el moro estaba ya cansado porque se había batido antes con los escuderos de Narváez la cuestión es que Abindarraez cae prisionero pero como los nobles caballeros se tienen mutuo aprecio y se admiran resulta que Abindarraez se sincera con su captor con Rodrigo de Narváez y le cuenta la historia de su amor casi imposible entonces Rodrigo de Narváez piensa que debe dejarlo en libertad para que cumpla cumpla su misión es decir casarse con la bella Jarifa pero si le pone como condición que a los tres días regrese a la prisión se fía absolutamente de su prisionero porque cree que es un hombre noble y este promete hacerlo dicho después de casarse volverá a prisión la cuestión es que el abencerraje se encuentra con su amada y hacen lo propio es decir se casan se desposan y le confiesa a su amada que debe volver a prisión porque así lo ha prometido ha dado su palabra y él es un hombre de palabra la cuestión es que ella acaba entendiendo que con quien se ha casado que es un hombre noble y decide que ya que ha dado su palabra y tiene que ir a prisión ella le acompañará cuando se presentan los dos ante Rodrigo de Narváez este se queda tan impresionado que decide interceder ante el mismísimo rey de Granada para que el padre de Jarifa los perdone una vez conseguido él los deja marchar mostrando una gran magnanimidad un ánimo grande y una gran nobleza esta es la historia de los amores del abencerraje y Jarifa es bonita ¿verdad? bueno vamos a por el siguiente tema que tengo apuntado Los doce pares de Francia ¿de dónde sale esto? pues sale de una novela de caballerías escrita originariamente en francés que se titula precisamente La historia del emperador Carlo Magno y de los doce pares de Francia se tradujo el castellano y se publicó en Sevilla en 1521 y ahí empezó un notable éxito editorial que se fue reimprimiendo sucesivamente en distintos sitios Alcalá de Henares Lisboa Huesca Cuenca Barcelona Coimbra Madrid bueno no vamos a entrar en este rollo de las reediciones y las fechas porque no viene el caso según el prólogo el texto se tradujo al francés de una crónica escrita en latín por el arzobispo Turpin supuesto contemporáneo de Carlo Magno un poema épico francés y un libro llamado Espejo Historial pero vayamos al argumento y esto lo leo porque es un poco lioso ya veréis hay una primera parte que hace referencia a los orígenes de los reyes francos y su conversión al cristianismo la primera parte propiamente dicha relata el ascenso de Pepino el Breve al trono brinda diversos datos biográficos de su hijo Carlo Magno y enumera a sus principales caballeros entre los cuales destacaban los llamados doce pares de Francia ¿por qué doce pares? porque los doce eran parejos en nobleza en dignidad etcétera ninguno destacaba sobre los demás y luego la segunda parte ya es más fantasiosa relata el enfrentamiento bélico de Carlo Magno con un ejército pagano dirigido por el almirante Balán y su hijo Fiera Brás rey de Alejandría quien es vencido en combate por Oliveros uno de los paladines de la corte carolingia y posteriormente se bautiza sin embargo Oliveros y otros cuatro caballeros caen prisioneros del almirante Balán y encerrados en una torre donde los visita la bella Floripes hermana de Fiera Brás la joven enamorada de un caballero de la corte carolingia llamado Guy de Borgoña los ayuda a escapar de su prisión y les da refugio en sus aposentos por su parte Carlo Magno envía a siete de los doce pares de Francia encabezados por su sobrino Roldán a negociar con el almirante Balán sobre la libertad de los prisioneros pero el pagano ordena encarcelarlos con los otros Floripes logra que le sean entregados los nuevos cautivos entre los que figura Guy de Borgoña y los reúne con los otros cinco al descubrirse lo ocurrido los doce se enfrentan con los paganos y después de muchas incidencias logran enviar a uno de ellos Ricarte de Normandía a dar aviso a Carlo Magno de la situación en que se hallan finalmente los ejércitos del emperador logran vencer al almirante que se niega a bautizarse y es ejecutado mientras Floripes se casa con Guy de Borgoña y ya vamos a la tercera parte del libro que mezcla elementos históricos y ficticios narra la entrada de Carlo Magno en España después de habersele aparecido el apóstol Santiago y los combates que tuvo con los paganos especialmente con el rey moro Aigolante y los reyes de Sevilla y Córdoba así como el enfrentamiento de Roldán con el gigante Ferragús que muere a sus manos también se refieren a esta parte la traición de Ganalón y la emboscada de Roncesvalles donde perece Roldán Oliveros y otros de los doce pares la obra concluye con el regreso de Carlo Magno a Francia su partida para Alemania y su muerte en Aquisgrano aunque no es mencionada expresamente con su título en el Quijote este libro fue sin duda leído por el caballero de la mancha porque hace varias veces referencia a los doce pares de Francia atribuye a Fiera Brás la confección de un bálsamo mágico para curar heridas y también hace mención de la obra del arzobispo Turpin aunque dándole el disparatado título de Cosmografía bueno ya sabemos que son los doce pares de Francia ahora vamos por la última cosa que había apuntado los nueve de la fama bueno pues los nueve de la fama son nueve personajes históricos que fueron considerados como los máximos representantes del ideal de la caballería Jacques de la Gouillon fue el primero en agruparlos bajo este nombre en su bueno perdonad mi francés Boix du Poin en 1312 se les estructuró en triadas según su religión mostrando a los mejores caballeros del paganismo el judaísmo y el cristianismo su elección pronto se convirtió en un tema común en la literatura y el arte de la edad media y quedó establecida en la imaginaría popular y dicho esto los nueve de la fama son uno de la época pagana Héctor de Troya Alejandro Magno y Julio César dos de los tiempos del antiguo testamento es decir los judíos Josué conquistador de Canaán David el rey de Israel y Judas Macabeo que reconquistó Jerusalén y por último del periodo cristiano el rey Arturo Carlos Magno y Godofredo de Bullón uno de los que dirigió la primera cruzada y bueno aquí dejamos ya el comentario sobre este capítulo espero que os haya gustado si así es ponéis un me gusta y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!